¡Sí! ¡Ahora! ¿Qué va a decir? Sí, vale. Es un poquito fresquito, ¿no? Besito a ustedes. Bueno, señores, los que salen calentitos, decirnos que no. Me lo hemos clavado este año. Vamos a ver si os gusta. Esto está acodido con alfiler y nos queda una semana de ensayo, pero vamos a intentarlo. Venga, vamos allá. Con la que tenemos encima, que estamos asfixiaditos, ante ustedes se presentan los que salen calentitos. Calentitos por el tipo, que es como una paduana, pero para el carnaval de verano se los va a poner mi hermana. Aunque los de calentitos van verdad por otro lado, porque calentitos en Cádiz es igual que estar indignados. Indignados o cabreados, que lo mismo me supone. O para decirlo más claro, que estamos hasta los cojones. Calentitos con la crisis, que nos tiene a pan y sopa. Señores, que estáis hablando con los más tiesos de Europa. Si ya está la cosa mala, peor que se va a poner. Que va a haber quedado caos para llegar finalmente. Y ya que hablamos de Europa, una cosa hay que decir. Que mal me cae la Merkel y el cabrón de Sarkozy. Calentito con el rey, que le da coba a su yerno, y se ha llevado en su cara todos los dineros del reino. Y Cristina, ni enterarse, si es que tiene toda la impronta. Que hasta la lena le ha dicho, para ver quién es la tonta. Qué pedazo sinvergüenza, qué ladrón y qué ruin. Qué traducido resulta, un muerto es un dargarín. Calentito con la duquesa, que a sus noventa castaña, todavía quiere la diez, que a Alfonso le dé caña. Tú no estás viendo, duquesa, que eso al final es para nada. Que te pones muy flamenca, y tú ya no tienes edad. Calentito con su hijo, que me coge de rebote. Que el chaval no es Cayetano, el chaval es Carajote. Yo nada más que le deseo a ese pedazo de chulo, que el caballo la tenga muy grande. Pa' que le dé bien por culo. Calentito con Rajoy, que aunque sea mi presidente, por más vuelta que le doy, no sé qué le ve la gente. Dice que pa' arreglar España, hay que meter la tijera. Popicia, dímelo antes, yo viera votar yonguera. Calentito con los bares, que aunque soy muy gaditano, es llena a los carnavales y a todos se le va la mano. La cerveza a dos cincuenta y solo pongo raciones. No te con un pie más, aprenda, que estamos en crisis, cojones. Calentito con el doce, por lo del bicentenario, que en verdad, pa' todos nosotros, un coazo extraordinario. Iba a ver exposiciones, congresos y mil eventos, y con todo lo que dijeron, un carajo pa' la invento. Y vamos a tener un puente, que llegue a la cabezuela, porque quiera ver un puente, que se asome, aquí a la muela. Calentito con la tele, que solo pone pamplina. Pero la Belén Esteban, pa' esa gente es una mina. No habrá pueblo más sumiso, que al que le dé furbo y todo. Y a Belén no le dé furbo. Pero pues no, tiene todo. Calentito con los bancos, que pa' los pobres son sordos. Y solo sueltan dinero pa' darle a Fernando Alonso. A ese se lo van, niña, que ya tiene un buen trabajo. Que no te van un Ferrari, que me va a darle carajo. Calentito con mi suegra, que está viviendo en mi casa. Y me monta cada historia, que eso sí que tiene guasa. Pon mi marido hacia esto, pon mi marido hacia lo otro. Ojalá hay virgen del Carmen, le toque una bonoloto. Calentito con teófila, que no me puede faltar. Alcardeza de mis culpas, cómo no te iba a decir yo nada. Que te gusta hacer una obra, de toda la vida igual. El día que inventaron la mezcla, ya estaba todo echando bala. Esta vez una calle libre, y es que la escarba por vicio. Que debe tener en su casa, tres o cuatro mil fenicios. Calentito con el nota, que pa' venderte una oferta, te despierta por teléfono a la hora de la siesta. Le llamamos pa' informarle la nueva oferta de Orange. Me cago en tu puta madre. ¿Tú te crees que estas son horas? Calentito con las comparsas, que cantan las noches y dios. Que tú escuches un paso doble, y te entran hasta escalofríos. Antes todas las comparsas, eran gente de astillero. Y ahora que yo me muera, se han metido todos a cristalero. Y... Gracias, igualmente. Y luego están los de siempre. El típico españolito, que en su día echó ni el huevo, pero se lo lleva calentito. Agustín Bravo, que menudo regalito. Pero haciendo el mamarracho, se lo lleva calentito. El hijo de la pantoja, que de feo, tiene delito. Por salir en televisión, se lo lleva calentito. El político corrupto, que trinca sus regalitos, mangando las comisiones, se lo lleva calentito. La que sale en gran hermano, y te enseña torpotito. Del tirón para el interview, se lo lleva calentito. El jefe de las empresas, que son todos unos cabritos, explotando a los obreros, se lo lleva calentito. El gallón del sindicato, que trabaja los justitos, y como está liberado, se lo lleva calentito. Y Cristiano, el futbolista, que es muy guapo y que es muy rico, por darle a la pelotita, lo lleva calentito. Pues con todo esto hay que acabar. Ya hay que acabar, pero pronto. Porque si no esto es tosieso, es que nos toman por tonto. Hay que salir a la calle, y gritar revolución. Pero gritar más flojito, así cogéis por mi balcón. Y tampoco que todo el mundo, tenga ahora que indignarse. Que me estoy viendo el perca, y nos han tapeado al cárcel. Tú fíjate en el final. La... ¿Qué he dicho? No, ¿qué pasa? No sabía que me hubiera saltado. Es que si no, saltamos lo bueno. Lo que vale de verdad, solo el pueblo lo decide. Bueno, ¿cuándo en el jurado han puesto a Risto Mejite? Paquirrín y la Pantoja, la Duquesa y Cayetano, Belén Esteban, Urdangarín, el Risto y el Shosho de la Morano, Rubarcaba y el Rajoy, el Digote y su compadre, los jueces, el Tarca Arcaño, el Cuco y su puta madre, el Rey, el Papa, Botín, el Garzón, la Campanario, el Obama, Zapatero, Kansky, Pepiño Blanco, Julián Muñoz, el Correa, Berlusconi con sus muertos, Fernando Alonso, mi suegra, y el que inventó los tormentos. A esta mancha de tunantes, hay que cogerle un ratito y endiñarle dos collejas que acababan... todo el mundo, ¡Calentito! Tú fíjate que al final, la hemos liado en un momento, yo que me pongo a alargar y enseguida me calienta. Todos los años el romancero tiene 60 cuartetas, pero este año la crisis también ha afectado al poeta. Total, que va despaseando, esta es la 54. La ventaja es que el libro os va a salir más barato. Y así termina la historia, justo en la 55. Y como la tengo a huevo, ¡por el culo te la tengo! Gracias. Gracias. Ahora vamos a dejar con un chavo de gran categoría, porque aquí no es uno de nadie. ¡Carlos! ¡Cordone! 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 ¡Cordone!